Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues vamos a comenzar viendo tus energías, qué energías te van a acompañar en el día de hoy. Mira, tienes la energía de la estrategia, algo estás por ahí que tienes que estar organizando. Camino del templo es como una energía de sanación. Y tienes también una energía, la actividad de como que tienes cosas acumuladas que tienes que ir sacando adelante, que no tienes que dejar ahí paralizadas. Bueno, vamos a iniciar tu lectura Pistis. Vamos a ver acontecimientos más próximos que vienen para ti. Tienes la rueda de la fortuna, tienes el 3 de copas y tienes un 10 de bastos. Bueno, aquí nos están diciendo que posiblemente las cosas empiecen a fluir, las cosas empiecen a caminar, las cosas empiecen a darse. Porque esto es una energía de movimiento, lo que está abajo estará arriba, lo que está arriba estará abajo. Por lo tanto, empezamos con un nuevo ciclo, un cambio de ciclo, un cambio de racha. Podría yo decir, aquí me están hablando de que puede que te inviten a una reunión, a algún evento de familia y tú vayas a celebrar algo con otras personas. Nos están hablando de que puede que estés con familiares que hace mucho tiempo, te vayas a reunir con familiares que hace mucho tiempo, no te juntas con ellos. Este día de bastos me dice que tienes excesiva carga, que te encuentras agobiado, que te encuentras estresado, que puedes que te empieces a liberar de cosas que a lo mejor has ido dejando ahí para más adelante, ya lo haré, ya esto lo organizaré. Y entonces eso se acumula, aunque sea psicológicamente, mentalmente, es una carga que hay que resolver y que hay que dejar resuelta. Entonces, el postergar las cosas no sirve de nada, porque seguimos con esa carga, aunque sea solamente psicológica. Lo que parece ser que te tienes que liberar de trabajo que posiblemente te hayan adjudicado a ti y que no te pertenece a ti el desarrollar ese trabajo o hacer el trabajo. Puede que a lo mejor estés con unos compañeros de trabajo que son un poco listos y lo que ellos no hacen, pues te toca sacarlo a ti adelante. Y no debes de consentirlo, debes de pensar en ti y amarte un poquito más para que nadie te cargue lo que no te corresponde. Tenemos un cuarto de copas, tenemos una sota de oros y también tenemos un cinco de oros. Bien, aquí nos están diciendo que mucha precaución, porque puede que recibas una noticia de que tengas que hacer un pago inesperado, un pago que no esperas y que te va a pillar un poco, que te va a agobiar, porque a lo mejor no dispones de todo el dinero que necesitas para ese pago o para eso que se va a presentar o una avería o algo que se presenta y no te llega. Este cuatro de copas me está diciendo que posiblemente hace poco, recientemente, tú has dejado una relación o otra persona ha decidido dejar la relación y tú todavía te encuentras que tienes apego hacia esa persona, no la has sacado de tu vida, de tu mente o de tu corazón. Entonces, también es como que parecía que algo iba a llegar, que era muy bueno, que se iba a desarrollar muy bien y en el último momento esto no se ha dado y te hace estar triste, melancólico. Si no se dio es porque no era para ti, no se tenía que dar. Las cosas no hay que forzarlas, no hay que preocuparse tanto ni agobiarse. Si cuando algo no se dio es porque no era para ti, es porque otra cosa mejor está por llegar para ti. Continuamos, Pistis, con tu lectura. Mira, tienes un cuatro de bastos, tienes un ocho de oros y tienes también una reina de bastos. A mí me están diciendo ahora mismo en el terreno profesional que vas a brillar con luz propia, que vas a destacar mucho en tu profesión, en tu lugar de trabajo, vas a ser una figura importante, vas a ser reconocido o reconocida por tu labor o por tu trabajo y tendrás un puesto de relevancia, un puesto importante. Por lo tanto, vas a brillar con luz propia. Esto también te va a reportar el que tú te sientas bien, te sientas empoderado, te sientas empoderada. Puede que te se pase por la cabeza hacer algún cambio en tu vestuario, algún cambio físico en tu imagen. Aquí me están transmitiendo transmitiendo que tú vas a hacer un cambio importante de imagen. El que tú vas a brillar con luz propia quiere decir también que dentro de muy poco ese esfuerzo, ese sacrificio que tú has traído por delante, lógicamente, para llegar donde has llegado, donde vas a llegar, ese esfuerzo tiene su recompensa económica. Entonces, ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo que tú has tenido por delante, digamos que vas a empezar a ver los frutos, vas a empezar a ver los frutos y a disfrutar de tener buenos ingresos por tu trabajo, tu sacrificio y por tu esfuerzo. Y aquí hay un reconocimiento. Vas a ser reconocido, vas a ser reconocida por una meta o un objetivo que vas a llegar a cumplir o a conseguir, ¿vale? Tenemos un 8 de bastos, tenemos la carta del diablo y tenemos también la carta del mago. Bueno, aquí a mí me están diciendo que tú vas a conocer a una persona, una persona va a contactar contigo, aquí hay una nueva comunicación, una comunicación nueva que se inicia con una persona. Esta persona encierra muchos secretos, muchas cosas, porque además tenemos el diablo y la carta del mago. Por lo tanto, aquí esta persona tiene ataduras sentimentales. La persona con la que tú te vas a empezar a comunicar no es una persona que sea libre, tiene ataduras sentimentales, tiene una relación con otra persona que no ha cortado esa relación, pero que en un principio no te va a hablar de esa relación. Así que digamos que esta persona tiene una habilidad y un talento impresionante para comunicarse. Se comunica muy bien y tú vas a escuchar lo que quieres oír porque tiene palabras muy bonitas esta persona para ti. Y esta persona es seductora, es un seductor, es una seductora, es un conquistador, una conquistadora y te va a conquistar, lógicamente te va a conquistar, pero tienes que tener cuidado porque en un principio esta persona, y vamos a ver, todo va a estar muy bien con esta persona. Esto no quiere decir que aquí estemos hablando de una mala persona, sino que esta persona no te va a contar, no te va a decir que por lo tanto en un principio si no se cuenta y no se dice y se oculta algo, ya a mí me deja mucho que desear esa persona, ya no me es tan confiable. Y en un principio, como tú le gustas a esa persona y esa persona quiere tener algo contigo, no te va a hablar de que tiene actualmente ataduras sentimentales con otra persona, tiene una relación que no ha roto, que no se ha deshecho de esa relación. Por lo tanto, en un principio eso se va a ocultar. Vamos a continuar. Pistis, que es lo que viene para Pistis. Mira, un 3 de espadas, un 6 de bastos y tenemos un 7 de copas. Bueno, esta persona ha tenido recientemente como una decepción sentimental, por eso esta persona todavía sigue en una relación, pero es tal el dolor que tiene esta persona que no tiene pensamientos a lo mejor de continuar o de seguir con esa relación, porque sí que es verdad que ha sufrido una decepción importante y un engaño. pero esta persona va a tener que tomar decisión, o sea, o te queda donde estás o sale de donde estás, pero claro, a esta persona le va a costar mucho trabajo tomar decisiones y a ti también y tú vas a tener también que tomar una decisión con respecto a esta persona. si la aceptas cuando esta persona a lo mejor te muestre su realidad o te abre de su realidad, si tú aceptas a esta persona o no. Entonces, aquí hay una toma de decisiones con respecto al tema sentimental, al tema amoroso de los sentimientos. No es una decisión ni de dinero, ni es una decisión laboral, no, es una decisión sentimental. Las copas nos hablan de emociones y de sentimientos. Por lo tanto, aquí hay que tomar una decisión tanto la otra persona como tú porque estar en una situación así no es buena para nadie. Cinco de copas, as de bastos y la carta de la templada. La comunicación, importantísima la comunicación. Vas a recibir también una comunicación que estás esperando con respecto a un trabajo, al inicio de un trabajo. Esto es el inicio de una relación comercial. Puede que algunos os vengan a proponer un proyecto interesante, pero hay que cerrar negociaciones, hay que hacer reuniones y hay que hablar muchísimo sobre este tema y aclarar muchas dudas que va a haber con este tema. es una negociación larga, es una negociación arriesgada, pero ambiciosa a la misma vez, pero hay que tener como muchas reuniones y muchas negociaciones así, nos lo está transmitiendo esta carta. así que nos queda un periodo de tiempo teniendo que hacer ese tipo de reuniones hasta que las cosas se concluyan. este cinco de copas pues tú te estás lamentando por algo que no has conseguido, por lo tanto deja un poco de lado de pensar porque esta carta va en la misma línea de esto. Sigues pensando en lo que podía haber sido y no fue en eso que podías haber logrado y no se ha logrado en esa relación y tienes ese apego a algo que no se ha dado pero vuelvo a insistir cuando las cosas no se dan es porque no son para ti y porque otra cosa mejor está por ayudar a tu vida. Viste la luna tres de bastos y la carta del universo. Es necesario aclarar dudas aclarar muchas cosas que están ocultas esta carta nos viene a confirmar lo de esa persona que te iba a ocultar en un principio lo de que tiene ataduras sentimentales. Por lo tanto es muy importante que tú tengas una conversación para que esta persona se exprese con total claridad y las dudas queden resueltas y las cosas que no están claras se aclaren y sobre todo que si tú tienes dudas tienes que resolverlas y que te aclaren todas esas dudas. Y bueno aquí hay un avance un avance importante que ya lo vimos antes en el mundo laboral. Digamos que posiblemente un negocio lo expandas a otro sitio a otra ciudad a otro lugar o sea muchísimo más grande más importante porque aquí hay puertas que se van a empezar a venir de par en par y tienes la carta del universo te espera una etapa radiante una etapa de felicidad una etapa nueva un cambio un cambio en tu vida en tus rutinas hasta en tu forma de pensar puede que te llegue este cambio importante que te va a proporcionar mucha felicidad la carta del mundo es la carta del universo es lo que el universo está gestando para ti tiene para ti para que se manifieste en tu vida ¿viste? viene una etapa radiante bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda déjame en los comentarios que te ha parecido esta lectura si te ha resonado y también déjame en los comentarios de que país me estás viendo no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas mucho a seguir creando más contenido te envío un fuerte abrazo gracias